hola a todos soy un ángel bienvenidos a la clase número 5 estamos en el módulo 2 donde vamos a ver un poco de teoría y conceptos fundamentales para que los tengamos en cuenta cuando estamos trabajando como diseñadores gráficos o de pronto estamos empezando a estudiar y bueno pues estamos trabajando con herramientas como lo es Adobe Photoshop bueno vamos entonces a definir los tipos de imágenes con los cuales vamos a poder llegar a trabajar el primer tipo de imágenes que es el más popular que son las las imágenes creadas como mapas de bits estas imágenes son las que están hechas a partir de pixeles hay una cuadrícula y cada una de los cuadritos de esa cuadrícula es un pixel así que cuando tenemos una imagen con gran resolución pues vamos a poder tener imágenes muy muy nítidas el problema va cuando tenemos una imagen con poquita resolución y la queremos ampliar entonces vamos a agrandar esos cuadritos esos píxeles y tendríamos resultados como el que vemos en esta imagen que tenemos acá donde se alcanzan a ver pues los píxeles y pues relativamente se ve feo vamos a hablar entonces ahora de las imágenes vectoriales básicamente para que no se compliquen las imágenes vectoriales están creadas a partir de formas son formas que son editables y que están hechas a partir o se pueden editar a partir de los nodos los nodos son punticos en vértices y la panty la parte intermedia digamos una curva o una recta es calculada automáticamente por los algoritmos del programa que estemos utilizando así que por eso cuando creemos queremos agrandar mucho digamos una imagen vectorial pues no vamos a necesitar no vamos a perder calidad por eso cuando se va a trabajar con logotipos o con cositas así pues se pide sobre todo utilizar vectores para no perder calidad entonces básicamente esos son los que son las imágenes vectoriales y lo que serían las imágenes de mapas de vix así que pues dependiendo del trabajo en el que estemos que vayamos a hacer pues vamos a escoger un método de creación ya si vamos a hacer logos pues nos vamos por vectoriales si vamos a editar fotografía pues tendremos que trabajar con mapas de vix y bueno ahora vamos a ver en qué formato se pueden guardar estas imágenes estas imágenes de mapas de vix las más populares son las imágenes imágenes jpg png y las tv a pesar que tenemos tres tipos de hay tres tipos de formatos de imagen cada una también se debe saber cuándo guardar en cada una ejemplo si tenemos una imagen y la vamos a guardar con jpg hay que tener en cuenta que el formato jpg lo que hace es que comprime la imagen así que si tenemos una imagen de un paisaje o queremos hacer una imagen hdri y la guardamos en jpg pues la vamos a destruir con la compresión entonces no sería recomendable así que las imágenes imágenes jpg son sobre todo las imágenes que estamos encontrando habitualmente a través de google imágenes los que no importa mucho el tema de la calidad si ya queremos guardar una imagen con un poquito más de calidad con transparencia lo que podríamos hacer es guardarla en formato png donde pues tendremos la función de 8 bits o 24 bits eso también incluye en el peso de la imagen pero pues a mayor digamos trabajamos con 8 pues no tenemos transparencia pero la imagen en su en sus bordecitas no va a ser tan limpia pero en cambio si la guardamos con 24 bits en png pues vamos a tener una imagen con muchos muchos tonos y tendríamos un se puede decir que un una imagen más limpia listo y las imágenes en formato tiff este formato que casi no se escucha digamos como en nuestro vocabulario normal pero estas imágenes son utilizadas por profesionales para ya trabajar con imágenes súper grandes digamos ya fotógrafos estudios profesionales guardan sus archivos en tiff porque estos archivos y guardan absolutamente toda la información dentro de la imagen así que las imágenes de mapas de vix pues son estos tres formatos en los que se deben de guardar lugar cuando lleguemos a la parte práctica pues haremos los ejercicios para guardarlos y miraremos diferencias de cada formato y bueno para las partes de las imágenes vectoriales podríamos que el visor en este caso de estas imágenes que no fuera para editarlo sería el formato pdf donde pues podemos guardar formas sin que se afecte o sea que se guarde como una forma y no me lo traspase a un vector a un mapa de bits listo y los programas con los que se crean estas imágenes los más populares son a ese programa de adobe illustrator o de corel si ustedes quieren que les haga tutoriales sobre alguno de estos dos programas me lo pueden dejar en los comentarios y darle al vídeo para saber así que bueno para ilustrar un poquito mejor el tema de la resolución cuando estamos trabajando con una imagen de mapa de bits tengo este circulito aquí en un lienzo en photoshop y bueno lo que les decía era esto este es el problema cuando trabajamos con imágenes de mapa de bits y tiene poca resolución pues que vamos a poder ver los píxeles esto que estamos viendo acá es la construcción de la imagen ven que es una cuadrícula y cada cuadrícula pues tiene información así que para evitar esto lo que tenemos que hacer es tener imágenes con mucha mucha resolución y para ilustrar mejor lo que les decía de las imágenes vectoriales tengo este archivito aquí en illustrator y podemos ver que si me acerco mucho 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 no estoy perdiendo ni un poquito de calidad porque porque pues estamos trabajando con vectores y estos son los noditos estos son los noditos que les decía aquí lo que nosotros trabajamos es con un nodo con otro nodo y el cálculo intermedio o sea la curva lo hace automáticamente el programa por eso no vamos a perder calidad con este tipo de imágenes así que bueno estos conceptos de pronto son muy muy esenciales de pronto algunos ya los conocían de puntos algunos no lo conocían pero es importante tenerlos en cuenta porque de aquí en adelante estos conceptos nos van a servir para saber cómo vamos a dar nuestro siguiente paso cuando vamos a trabajar así que por ahorita no sería nada más yo les recomiendo que se pasen por el canal de youtube se suscriban lo mismo por las redes sociales abajito en la descripción van a poder encontrar los indirectos para que me sigan y pues con eso me ayudan bastante también recuerden agregarse al grupo de facebook donde estoy compartiendo contenido interesante para todos los miembros así que soy yo en ángel hasta luego